Hola amigos, me llamo Ignacio Rueda y soy sacerdote. Nací hace un montón de años allá, donde las blancas nieves pirinaicas se diluyen al cálido acento del francés, del éuscaro y de la lengua de castilla. Fue en Pamplona, capital del antiguo reino de Navarra. Un día, un té psicológico arrojó en mi vida marcadísimas tendencias peregrinas y me eché a caminar en un vagabundeaje apostólico tras la huella de Dios y de los hombres. Y recalé acá, en Guayaquil, y anclé mis naves, no ciertamente por rastrear el clavo y la canela como antaño, sino, aunque parezca paradoja, para descubrirme a mí mismo en estas tierras. Y me hallé, y poco a poco me fui encontrando hijo de su historia, y la amé. Y sufrí con sus hombres que la fraguan día a día, y los amé también. Muchos de ellos me han contado sus vidas desgarradas. Esta de ahora, es la del Pepe Quinde Choez. Dejó de existir hace unos cuantos meses. Me la fue confidenciando a lo largo de un puñado de visitas que la hice. Obsesivamente casi, buscaba paralelismos de su vida con el camino doloroso del Jesús de Nazaret. Las veces, blasfemaba las veces. Otras, rastreaba honduras escalofriantes. Fue el rumiando día a día su propio Viacrucis. Eso. Un Viacrucis en pleno siglo XX. El Viacrucis de los hombres del suburbio, de casi toda la geografía del continente latinoamericano. Él se llamaba Pepe Quinde Choez. Nació en Guayaquil, Ecuador. Pero pudo haber visto la primera negra luz de su existencia en cualquier rincón de esta América Latina que se revoluciona desesperadamente. Yo os brindo ahora el amargo Viacrucis de su vida, anclado en un viernes cualquiera de una semana que, si no me atrevo a llamarla santa, tampoco tengo la osadía de calificar de pecadora. Una de esas tantas semanas del año en que mi hermano, el hombre latinoamericano, es condenado a muerte. Y cae. Y se emborracha. Y se cruzan mujeres en su vida. Y es pisoteado. Marginado. Aplastado. Y muere. ¿Resucitará algún día? Yo os brindo ahora el amargo Viacrucis de mi amigo, el Pepe Quinde Choez. Tal vez observa como a mí. Soy apenas un mero transcriptor en la voz emocionada y dura de un hijo de esta tierra. Gracias. 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 Te van a matar. Sí. Recuerdo tu historia vagamente desde que era un niño. Fueron los curas de entonces los que te mataron. ¿No? Los más importantes de entre ellos. Algo así como los obispos de hoy. Según entiendo. No me cabe en la cabeza. ¿Cómo no llegáis desentenderos? Si es tan sencillo. Mira. Basta una cruz y un muñeco y una alcancía ansiosa. Cuando tú vivías por lo visto las cosas eran muy distintas. Sé que les vomitabas a la cara las verdades con una sinceridad salvaje. ¿Qué? ¿Qué? Hoy, tal y como están las cosas resulta sencillísimo manipular con un idolillo. Bueno. De todos modos al socair de tu historia la gente aún pone cara de beatísimos guruchupas y simulan condolerse ¡Qué hipócritas! Te van a matar. Te van a matar. ¿Y qué? Yo muero cada día un poco. He muerto ya mucho hasta la fecha. Y nadie que yo sepa ha sacrificado un golpe de corazón compadeciéndome. Más aún se me carcajean como a ti. Sí. Lo mismo. Tú, sin embargo pudiste bajarte de la cruz y demostrárselo. Te dieron una oportunidad. A mí no. Yo no tengo otra alternativa que la de hundirme cada día más y más en esta ciénaga del suburbio en que me pudro. soy tan bien como tú. Un muñeco articulado a quien los ricos manipulan a su antojo para hinchar sus alcancías. me explotan. Me explotan. Cuando para convencerme de que soy algo más que una marioneta me emborracho o hago el amor o robo o mato los mismos que antes se me carcajeaban se escandalizan luego y me desprecian y me escupen y me apalean. No. No. No preguntes cómo me llamo. Soy un cerdo que osa y se revuelca en el odasal de su propia vida. Soy soy si quieres un demonio. Soy soy somos mejor piara y legión al mismo tiempo. y por Amén. 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 Vaya. Todos llevamos algo encima de los hombros. Una cruz o un fardo de miserias. Cristo, por tan poca cosa te compadecen tanto. Tienes suerte. Yo también cargo sobre mis espaldas, o sobre mi corazón que es más oneroso todavía, el peso de la vida. Cuatro palos clavados a orillas del estero hacen cien cruces cuando el agua sube y un millón de zancudos acribillan mis sienes blanquecinas por la noche. Esa es mi corona de espinas. Ella. Me chorré a la bilis por los dientes solo al recordarla. Me parió cuatro hijos. ¡Cuatro! Y ojalá hubiera reventado. No se lo digas a nadie. Pero me engañó con un señoritillo tonto. Son ya muchos años, claro. Pero aún me pesa el fracaso de mi vida. Y además, la quería. ¿Sabes? La quería. La quiero aún. Tiene un burdel ahora. Me la topé una noche. Borracha perdida. En brazos de un bananero veodo. Le partí la cara al barrigón. ¡Ja, ja, 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 ja! Le partí la cara. Y es que me dio ella una pena. Porque yo fui el primero, ¿sabes? Yo, yo fui el primero. Y además, mis hijos, mis hijitos. Me gustaría tener ahora, un espejo ante la cara. Para apreciar la amargura viscosa que debe chorrearme por la comisura de los labios. Mis hijos. Mis hijitos. Borrachos. Marihuaneros. Y uno. Y ella. La niña de mis ojos. Patojilla, la pobre. Idiota. Pobalicona. Fabeante. Sí. Sí. Todos llevamos algo encima de los hombros. O del corazón que es peor todavía. Pero la carga más insoportable es el propio peso de cada uno por la vida. Sí. Borracho también soy. Cien mujeres han sabido de la hediondez de mis caricias. Allá. Donde la Gómez Rendón estira su amargura hacia los esteros sedienta de no sé qué guaita de podredumbre. Allá. En el templo del vicio. Me llaman el pepote con simpatía. El pepote. El pepote. ¡Bum! Pero te parece Poca Cruz a cuestas todavía. No. 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 No.